¡Nena! Hicimos un pacto, tenés que respetarlo. ¿Lo respetés? Sí, sí. Vos me hagas todas tus unicas y yo salí a una tarde con Chama, no para siempre. Eso es lo que no entiendo. Si Chama es lo bueno. Pero es re plomo y piensa que gustó de él. Ya está, le tengo que decir la verdad, que salí con él por interés. ¡No puedo odiar! Y es lo que quiero. Vale, un esfuerzo más y vamos a mi habitación a jugar a todo lo que vos quieras. Sin Chama. No, no, no podemos abandonar. ¿Eso se lo trató? Y si me jurás que no le decís nada, sí. Está bien, pero es el último día que me lo aguanto, ¿eh? El último día.